Y ya nos amaneció, dormimos muy bien, ya andamos por acá dando latas, son las 9 de la mañana casi, casi las 9 Y bueno, andamos por aquí ya muy bien, dormimos muy bien, todos muy amigos por aquí, todos muy activos por aquí Y bueno, pues empecemos con Piporrina, ¿qué pasó Piporrina? Ahí comiendo pasto, ya no vomitaste ayer, ¿verdad Pipa? Ya echaste todo el plástico que traías de tu casa, pasto, pasto, luego ahí anda vomitando Luego por acá tenemos al Chato con su bola, ahí masticándola, luciéndose la prieta y la vienta Y así, y luego aquí a quién tenemos, ¡órale, órale! Aquí tenemos a... ¿qué pasó Roquecito? Con su pelote, con su cabezota, Roquecito llegó ayer, muy contento, saludó a sus amigos muy bien Luego por acá tenemos a Messie François gritando, ¡oiga, oiga, oiga! ¡Ya párele! Bueno, pues ahí está Messie François, llega Pipa a meterse a la cámara Y luego por acá tenemos a Lola, ¿qué pasó Lola? Ya más a gusto, ¿verdad? Lola es linda, le cuesta un poco de trabajo de repente acostumbrarse a la bruteza de los perros Pero bueno, muy bien con ella Luego por acá a quién tenemos, a Ivana, que es la prima de Roque, Ivana también muy bien Las últimas veces que ha venido se ha portado perfecto, ¿verdad Ivana? Ya casi no ladras, bueno, no, sí, sí ladras El que ladra más es este, a ver, ya cállese Y luego Bingo que se asustó porque el chato aventó la bola ¿Qué pasó Bingo Lingo? Ya nos vamos a ir para adentro ¿Quién quiere ir para adentro? Nom, 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 nom Bueno, y son todos, al rato llega nuestro amigo Congo Va a llegar más tarde Y bueno, hoy se va Lolita, se supone Y bueno, ¿cómo dice? ¿Quién quiere ir para adentro? ¿Cómo dice? ¡Métase, vámonos! ¡Échale! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales y así La Casa de Messier